Módulo 3, material generativo. Dentro del Resolume Arena tenemos una opción que se llama dentro de la pestaña Source, en la parte derecha, digamos, una de las pestañas que dice Generators, nos da cierto material que te entraría dentro de lo que es la técnica generativa, que no es un material que es un loop de video, que tiene un principio y un final, sino que tiene distintos parámetros que hacen que este generador sea infinito. Digamos, podemos darle la cantidad infinita de variaciones que queramos. Esto porque la Arena trae estos determinados, digamos, opciones de material generativo, pero podemos aplicarles también a la Arena distintos tipos de material generativo desde otros softwares, que algunos se conectan vía Siphon o simplemente como a través de una capturadora. Pero bueno, eso es para quienes trabajen más con Touch Designer o que trabajen más con otro, con Processing, que puedan como linkear, digamos, estos dos programas. Bien, si ponemos, ahora vemos aquí, a ver, tenemos composición, tenemos un montón de efectos que los vamos a cancelar, por ejemplo, para poder ver el efecto un poco más solo. Cancelamos esto. Bien. Composición. Bien. Una vez que vamos a Source, ahí donde les dije que podemos cargar el material generativo que tenemos, hay distintas opciones. Algunos se tienen grabados, preseteados. Esto como los efectos, también podemos grabar y presetear nuestros parámetros como más queramos que sea o como mejor se apliquen al proyecto que estamos creando. Acá vemos que hay distintos tipos de Source. Están el Rings, son estos que estoy poniendo. Lines, Caves, que son líneas, que tienen movimiento. Ahora vamos a ver cómo se manipulan. También tenemos texto, también texto. Aquí vemos que hay un texto. ¿Qué más? Tenemos gradientes, por ejemplo, de colores, que a veces eso nos va a dar como si queremos una tonalidad también a toda nuestra composición, a todo nuestro proyecto. También siempre de acuerdo a donde lo ubiquen. Porque puede ser en el layer de abajo de todo, puede ser en el layer de arriba de todo. Como vimos, hay un orden. Entonces, de acuerdo a cómo lo dispongan y la disposición que ustedes quieran, ubicar el material en los layers de abajo o en los de arriba difiere en nuestro resultado. Blank. Bueno, en este caso no se va a ver, pero ahí ya tenemos varios. Entonces, por ejemplo, el gradiente lo vamos a sacar. Líneas. Las líneas tienen distintos presets. Si yo tiro una línea así directo, el preset que viene es este. Esto viene como ya predeterminado. Pero podemos empezar a manipular los distintos parámetros que tienen estas líneas. Movimiento, altura, el ancho de las líneas, el color de las líneas. Vamos a poner y así podemos ir manipulando y nos sirve como tener, por ejemplo, este tipo de líneas que pueden ser un efecto de texturas. De acuerdo a cómo se mezcle con otras capas, nos va a dar un efecto u otro. Lo podemos bien tirar así limpio por el layer o mezclarlo con otra capa, con la de abajo, por ejemplo. Pero si ponemos Substract. No. A ver. Vamos a darle Multiply. A ver. ¿Dónde está? Ven que ahí no se terminan de ver por completo, pero a esta imagen le da como un efecto así como de, bueno, como de textura en movimiento. En esta tanto no se ve. Y en esta un poquito más. Puse el material, el clip de abajo en pausa. Las líneas le damos, bueno, este efecto de 50% Substract o podemos poner otro. Va a quedar una imagen detenida, pero con un tipo de movimiento que se lo aplica el otro layer. Esto ahí ya tenemos más. Se ve más claramente. Y de aquí modificamos las líneas. Esto para esta. Pero son todo, todo sería, funcionaría, digamos, tiene el mismo, el mismo, las mismas características y parámetros y la misma forma de manipular el material. En el texto es lo mismo. El texto tenemos, el source, lo arrastramos hacia nuestro clip, lo generamos como un clip. Tenemos tamaño, tenemos para cambiar el tipo de texto que queremos poner. Si podemos poner deseo. No sé, la palabra deseo. Tenemos distinto tipo de fuentes. Elegimos la fuente que queremos. También tenemos presets de movimiento. Bueno, ese es justo, ¿no? Ahí va. Se escribe como si fuera una máquina de escribir. Por ejemplo, ese efecto. Tamaño, el espacio entre letra y letra. Y así. Y tenemos otra pestaña que nos da las características de animación. Y ahí ya podemos ver como qué tipo de animación queremos que ese texto tenga. Texto, rings, es lo mismo. Es otro tipo de material generativo que disponemos. Estos son los que trae la arena, ya dijimos. Pero se pueden agregar otros de acuerdo a si trabajan con processing o con algún otro tipo de programa que produzca y que genere material generativo, digamos. O sea, que no es un video, no es una foto. Es material programado y generativo cual nunca se va a repetir, digamos, exactamente como si fuera un loop de video. En este tenemos las mismas opciones, las mismas, el mismo tipo de, digamos, de forma de poder manipularlo. Desde aquí. También a esto podemos decirle que sea audio reactivo. External FFT. Igual, ahí. Bien, ahí es audio reactivo. O sea, que esto es lo mismo. Estas propiedades le podemos aplicar que sea audio reactivo, que tenga movimiento. Y podemos, decimos, este tipo de, digamos, este tipo de formato que hice en este clip me gusta, lo voy a guardar como un preset. Bueno, lo guardamos. Preset 1. Listo. Y ahí. Ah, a ver, no, 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 no. Preset 1, 2, 3, 4. Y ahí vemos que se nos grabó de esta manera acá. O cambiamos. A este. Hay distintos tipos. Bueno, y así podemos utilizar material generativo. De esta forma podemos aplicarlo al layer que queramos. o los layers al clip y poder generar otro tipo de mezclas un poco más aleatorias si lo mezclamos con otros clips, digamos, y en otros layers. y así podemos ver. se va a llevar a la